A ver, a ver, ¿qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? ¡Hay hojitas! ¡Uy, qué cosa hay aquí! ¡Hoyitos de coca! ¡No me hay que bajar ya! ¡Shh! ¡No te sabía! ¡No avances! ¡No avances! ¡No avances! ¡No avances! ¡No avances! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Miren! En el momento, que también era nuestro Dios, está acariciando nuestras hojas. ¿Cómo se llaman las hojas? ¡Hom! 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 No la tienen que soltar! Nadie la tiene que soltar porque si no su deseo ya no se rirá. La necesitas. Y la tienen que cuidar muy bien. Todos tienen que estar con la hoja de coca así, hacia arriba. Vamos oliéndola. De repente ustedes han tomado el mate de coca. Es una hoja milenaria, es una hoja muy importante. Vamos a traer el mate. Ya estoy ahí. Si huele. Ya, tres piden su deseo. Si huele. ¡Ven! ¡Nos veremos! Pedro puedes quedarte... Voy a volver a tocar. Hoy es un día muy especial Porque celebramos el día de la amistad ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! Ustedes van a decir A ver, vamos a practicar ¡Ay! Todos estamos reunidos aquí en La Huaca ¿Cómo se llama? Alborada Alborada Y nosotros somos herederos de este señorío muy importante Que son los Koyi ¿Ya? Hoy que es 14 de febrero del 2017 ¿Ya seguimos a decir? Con ustedes y aquí con sus madres presentes y los profesores Alzamos nuestra coca Nuestra hoja de coca Que es muy importante para todos nosotros Y yo digo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, Joaquín! ¡Muy bien! Nuestra hojita de coca la vamos a enterrar Que vamos a hacer Pero han pedido su deseo Cerramos nuestros ojitos Cerremos nuestros ojitos Y nuestro deseo Tiene que estar ahí ¡Listo! Abremos nuestros ojos Abrimos nuestros ojos Y vamos a dejar nuestra hojita acá Aquí, abajito Para que quede ¿Ya? Con este Con este ¡Shh! ¡Shh! Vamos a encerrarlo acá Pedro, un ratito Ya que no es la ceremonia Yo voy a taparla Para que no la deje ¡Ah, sí! Vamos a ponerlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es el tuyo? ¿No? Sí ¡Aplausos! 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 A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a tener un compartir ahora ¿Quién me puede estar ayudando, por favor? Por favor, por favor Sírvanme las ganas Avancen, avancen, avancen un poco más ¡Aplausos! 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 Vamos a pintar ¡Vamos a tocar! Vamos a tocar Y ahora nos toca los ojos ¡Sí! ¡Ya se lo comí! A ver chicos, adentro, adentro, sabrina, sabrina. Así nos tiramos y abrimos nuestra ropa. Ahora nos tiramos. Ponemos una paracaídas con corp. Vamos a refrescarnos ahí con un compartir. Nos hacen presenciar y valorar lo que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en una sociedad, lamentablemente, como ustedes verán, los niños han visto, hay basura. No hay una protección, nuestro ministerio no nos apoya mucho, pero nosotros estamos acá. Y mucho mejor empezar con nuestros niños. Entonces, ¿voy a decir salud o voy a decir jayaya? ¿Qué digo? Jayaya. Uno, dos, tres. ¡Jayaya! ¡Ay! ¿Cómo se decía? ¡Ay! Otra vez. ¡Jayaya! ¡Ay! Muy bien. Salud, salud. 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Yo diría que nacemos aquí. Salud, salud. Vamos a comenzar. ¿Qué nos va a hacer por el estado? Aquí nosotros estamos sobre la huaca. ¿Lobo? Un poquito, un poquito, un poquito. Porque nuestra huaca también tiene sed o no? Sí. Yo quiero más. ¿Qué tal? Ahora falta la última parte. Ahí no más. No, 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 no. No, pero qué bueno que se cañó nuestra gaseosa. Ya, pues. Si ya terminamos, vamos recogiendo. Chicos, no sueten los globos porque ya no hay globos. No, profe, están caídos y yo lo amarrado. Yo lo he amarrado cuatro veces seguidas. ¿Tu globos? No, 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 no. ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! Vamos a regresar. No, 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 por la cosa que vamos a ir. ¡Májame! 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 A ver, por favor, no pueden estar todos adentro de la cuerda. Por eso tienen cuerda. Oye, miren. ¡No se sube! ¡No se sube! Ven, dentro de la cuerda, vamos al círculo. A ver por favor. Un globo a treparme. Ya, ya. Amárralo. Ya, ahí está ahí el globo. Amárralo. A mi no me sale ya. El pavilo, Vanessa. Vanessa. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí. Toma, tomá. Joaquín. Joaquín. Aquí. Un globo aquí. Aquí hay otro globo. Ahí está. Ahí está. Ahí están todos. Todos los globo. Todos los globo. Un chiquito así. Este es un globo. Un globo. Un globo. Un globo. ¿Se acuerdan que se me mostró un cántaro? Que se llama una silla. Ya pues yo también tengo. Ah, miren. Pero en este caso. Un globo. Un globo. Un globo. Un globo. Un globo. Un globo. Sí, por ahí. ¿No? Sí, sí. Bueno, los que los conocen y los que no lo van a probar. En este caso, este no es un cántaro. Si no será un chimene cerámica hecha para un silván. Qué rico. De esa manera, por eso les he pedido su pito, para que sientan con ese sonido que vamos a emitir, pero no, sino largo. Vamos a llamar así a toda nuestra población y a nuestros dioses. Miren, mira lo que voy a hacer. A ver, me voy a agarrar. Ya. A ver, Arturo, Arturo, ¿no? Mira lo que voy a hacer, ¿cómo servía? A ver, Joaquín, Pedro. Más fuerte. Todos tienen que estar en silencio. Ahora todos quiero que hagan con sus pitos. Pero largo. Muy bien, muy bien. Esto, tranquilo. Muy bien. Ahora se terminó la ceremonia. Y el globo vamos a dejar que se vaya. ¡Vete, globo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, globo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, globo! ¡Suéltalo, globo! ¡Suéltalo, globo! ¡Suéltalo, globo! ¡Dos! ¡Por qué se me ha cerrado! ¡Es que seguido, pues! ¡No se huele, que huele! ¡Suéltale, globo! ¡Otra vez! ¡Hagá! ¡Dos! A ver, escuchen, sus cuerpitos, sus cuerpos. A ver, escuchen, sus cuerpos, sus cuerpos, sus cuerpos. Cuidado. A ver, escuchen, sus cuerpos. A ver, escuchen, sus cuerpos. A ver, escuchen, sus cuerpos. A ver, escuchen, sus cuerpos.